claro oscura nueve años después regresa terciopelados con claro oscura que bueno que gusto ver nuevamente cómo están bien gracias y platíquenme de este disco está muy muy padre lo estuve escuchando y me encantó un tema que es como rinde homenaje a juan gabriel así pues es que he venido a pedirte perdón es una canción de juan gabriel y cuando él murió desde méxico nos invitaron para ser parte de un tributo homenaje al vivo de juárez se llamaba y hicimos esa versión de he venido a pedirte perdón y como que la canción le gustó tanto a la gente que resolvimos que fuera el bonus track de claro oscura ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a juan gabriel no era que no pero a través de su música si no 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 lo conocimos de hecho cuando él murió y nos invitaron al tributo yo no ubicaba así muy bien luego me metí a youtube y empecé a darme cuenta que claro que aunque tú no digamos no conocieras al artista habías oído pero muchas de sus canciones desde muy chiquitos además y dejó una obra extensísima y súper bonita ya ves que ustedes también tratan de no escuchar no empaparse tanto lo que está afuera no será para tener su propio como pues lo que pasa es que como que las que nosotros conocíamos eran las que oían nuestras mamás como cuáles como he venido a pedirte perdón esa canción es del 70 y no sé qué o sea estábamos chiquitos estábamos chiquitos entonces pues yo creo que sonaba en la radio sabes en tu casa pero no era que tú fueras a comprar el disco pues ya 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 por qué les tomó nueve años para regresar a hacer algo juntos porque obviamente realmente no han estado fuera de los escenarios porque cada quien se ha encargado de darse a conocer más su música por su cuenta porque tomó nueve años pues 2008 fue río que fue el último disco luego tocamos un par de años luego nos separamos y cada uno se dedicó a su proyecto solista el con conector yo con ruiseñora cada uno sacó un disco y luego en el 2014 cuando rock al parque cumplió 20 años ahí fue que hubo como mucha insistencia que era importante que a terciopelados tocar en esa en ese aniversario pues que era como muy importante y así lo hicimos y luego de eso entonces salió reluciente rechinante a terciopelado que se dividía en vivo con repertorio de clásicos y ahora sigue claroscura de las canciones a ver yo las apunté aquí todas a ver cuerpo tu amor es hay hombre tumbaos soñamos un bosque dúo despierta mujer manifiesto colibrí hay muchas canciones que también hablan sobre una protesta más bien una protesta de que no importa la edad de la mujer no importa nuestro cuerpo somos igual de talentosas platícame de dónde viene ese mensaje porque ese mensaje que experiencia tu experiencia propia porque pues hay canciones de ser mujer de habitar un cuerpo femenino en una sociedad de estereotipos en una sociedad donde todo el comercio no todo todo las ventas que si yo el gancho publicitario es el cuerpo de la mujer y su sexualidad entonces pues ser mujer tener un cuerpo tiene como unas implicaciones no depresión de cuerpo de guitarra y kim kardashen a ti te gusta como kim kardashen o no normal normal natural bueno el asunto es que nosotros yo llevo escribiendo esas canciones desde hace años de pronto el estuche es la la mamá y luego estas son como parientas lejanas tiene que ver también con que tengo una hija que tiene 16 años y cuando ella escucha esas canciones se siente muy feliz y me dice mami tienes que escribir más canciones por ahí porque yo pienso que todas las chicas sentimos como esa presión entonces estas canciones son como liberadoras como pues para que uno esté contento con lo que tiene para que uno piense que las piernas son para caminar no para vender que con que que venden con las piernas que venden con las piernas de todos discos por primero sí claro y ahora con el movimiento me too no que ahora las mujeres como que ya estamos hablando hasta aquí y tú estás hasta aquí no pero si viste como se ha destapado eso está muy bien claro más cosas que pasaron como que habían quedado ahí y 20 años después 30 años después eso está bien está bien porque evidencia una problemática muy fuerte que siempre ha existido y eso es algo que por lo menos estamos empezando no y hay una canción que habla de ese tema como el poni el poni que es como de la violencia en la pareja no bueno muchas varias sí sí varias cuál es tu favorita del disco sí no es que favorita pero a mí en esos días que estamos tocando algunas de las nuevas me gusta dúo porque dúo porque está como rockerita porque habla de nuestra historia es como autobiográfica y porque no sé tiene fuerza corren que hablas de la historia autobiográfica de ustedes cómo se conocieron latíquenos y hace mucho a ver es que bogotá en esa época que los conocimos era la ciudad grandota entonces como que íbamos por ahí a unas fiestas y yo yo lo había visto pero básicamente el encuentro que tuvimos fue con un músico amigo que me dijo que conocía a una chica que cantaba que si formábamos un grupo y pues como la escena era tan pequeñita pues era Andrea que había acabado de llegar de Inglaterra pues hace un tiempo estudiar cerámica y pues ahí nos conocimos y formamos una banda el chico amigo ya no después se salió y quedamos los dos formamos de él y él es aminoácidos que en el año 91 se convertiría en a tercera peleras o sea que tú estudiaba cerámica y que cantar era tu pasatiempo tu hobby o cómo pues no pero en mi casa todo el mundo canta entonces cuando el amigo Mauricio se llamaba él fue y me dijo que estaban formando un grupo que si yo cantaba yo dije pues en mi casa todos cantan sí no era así no era de sorpresa ni una habilidad así muy se llamaba rock alternativo era no entonces el jefe le dijo hagamos un programa de rock alternativo bogotano a lo que él respondió no existe grabado o sea hay bandas tocando pero no hay nada grabado entonces nos prestaron un estudio de esa misma universidad que la universidad javeriana y era un estudio pequeñito una consola como de ocho canales o sea chiquitico pero allá fuimos y grabamos nuestras dos primeras canciones que fueron mujer gala y sortilegio y esa mujer gala medio mal grabada medio no pero llena de energía esa se volvió número uno en la radio colombiana entonces por eso BMG nos llamó y nos dijo quieren grabar un disco o sea que fue súper rápido para ustedes y yo me acuerdo en aquel entonces estar trabajando bueno en el 2001 yo trabajaba en BMG y es cuando yo los conociera el álbum no me acuerdo cuál era pero un rosita gozo poderoso y sabes que por qué me encantó me hice fanático de terciopelados porque la música me hacía feliz me me hace sentir bien y siguen con el mismo método o no sé si es algo que ustedes lo crean o no sé qué es pero hace sentir a la persona bien feliz no será tu propósito es tu propósito a ratos o es tu culpa platícame por qué a ratos a ratos porque fíjate que claroscura precisamente habla de contrastes habla de claridad y de oscuridad entonces hay canciones súper lindas como play que es así una inyección de buena energía es que alegría te haga visita que la música te caliente como el sol que te sepa melocotón o sea cada frase de la canción es como una cosa bonita para quien la escucha pero luego hay otras canciones como vieja por ejemplo que son como de corte de vena que también digamos en nuestra historia hay de esas maligno o algo así sabes no es que todo el tiempo seamos happy todo el tiempo a ratos happy pero a ratos también nos gusta la melancolía o a ratos qué sé yo el baile a ratos la reflexión la crítica pienso que en el terciopelado siempre ha habido como ajá como el blanco y el negro ok pero la música si te hace sentir bien no sé como la vibra sí, 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 claro realmente sí me salva del hueco negro ustedes es una manera de expresar sus sentimientos usan la música para expresarse, para, no sé, liberarse sí, definitivamente pues definitivamente como que hay muchas cosas por decir y que consideramos que podemos decirlas de una manera diferente e incluso la manera de hacerla y la manera de decirla es ya una posición política porque lo hacemos a nuestra manera, de nuestra manera y abrimos caminos donde pronto no, ni siquiera nosotros sabemos para dónde vamos pero pues eso ya de por sí es como la apuesta de a terciopelados y sí, la música, claro que alegra y no han pensado como en hacer una canción para la gente en estos momentos lo que estamos viviendo Estados Unidos, me refiero a Estados Unidos con la política, con las deportaciones, con el sufrimiento bueno, existe en todas partes, ¿no? ¿nunca has pensado en hacer una canción protesta para...? como de las migraciones, digamos tenemos una súper bonita que se llama Bandera y el video es hermoso así que si quieren echarle un ojo porque es en animación, súper bonita ese disco es... esa canción está en... ¿oye? en Río ah, esta es en Río